La querella argentina hoy es el único proceso abierto por los crímenes cometidos durante la dictadura franquista. Es el motivo y el eje a partir del cual se ha iniciado un trabajo en todo el Estado español por recuperar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de la dictadura franquista. El principio de justicia universal es un principio de solidaridad internacional en relación evidentemente con la justicia. La justicia universal lo que significa es que es un ámbito competencial que atribuye a los tribunales de cualquier lugar del mundo la investigación y el enjuiciamiento de los crímenes más aberrantes que se pueden cometer como consecuencia de que son crímenes que ofenden a la comunidad internacional en su conjunto. En mi país yo me puedo cruzar con mi torturador que tenía un año más que yo y que fue condecorado por la democracia convenientemente. Quien me juzgó presidió durante nueve años la sala de lo penal del Tribunal Supremo Español. Esa es la situación de la que nosotros partimos. Y la querella argentina además se ha convertido en un instrumento político muy importante en nuestro país. Esto es, la querella argentina ha sido reivindicada como un instrumento eficaz en cuanto a lo que es la reivindicación de la verdad, justicia y reparación a favor de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos en nuestro país. Y las fuerzas políticas eso lo han tenido muy claro. Y los jueces además se les ha puesto en situaciones sumamente incómodas por cuanto que efectivamente existe ese manto de impunidad largamente mantenido en nuestro país que lo que pretende es obstaculizar en todo momento lo que es la investigación y el enjuiciamiento de estos crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura franquista. Para nosotros, y yo creo que para la humanidad, el ejemplo de aquellas mujeres que se ponen un pañuelo y salen a defender la vida de sus familiares, eso es de las cosas que le hacen recuperar a uno la fe y la esperanza en la humanidad. Gente como Norita Cotíñez o Carlos S. Lepoy, etc., son gente que ha jugado un papel en convertir los derechos humanos en algo políticamente factible. Plantearse el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación como algo alcanzable de forma inmediata y como algo que se le puede aplicar políticas concretas es algo que se va a aprender a partir de la experiencia que se ha hecho en Argentina que ha permitido avances en muchos sitios del mundo. Eso para nosotros es una deuda impagable.